Durante una práctica de juicio oral en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, se mencionó la necesidad de que la institución realice este tipo de actividades para alumnos de licenciatura y de maestría, dadas las reformas constitucionales para el nuevo sistema de justicia penal. Con tres sesiones de las prácticas, se foguearon los aspirantes a cursar la maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana como parte del curso propedéutico. Correspondió a 28 alumnos aspirantes a cursar el posgrado que ofrece la facultad, quienes en tres equipos simularon un juicio oral basados en expedientes de casos reales que les fueron proporcionados por los docentes responsables del posgrado, uno de los cuales constituyó la base para un litigio elaborado por un grupo de alumnos ganador del primer lugar de un reciente concurso a nivel nacional para que prepararan sus estrategias como fiscales o abogados defensores. Las salas de juicios orales de la Facultad de Derecho se vio abarrotada por alumnos de nivel licenciatura, además de los aspirantes a cursar el posgrado para presenciar esta práctica, a la cual asistieron como jueces el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Homero Baldovinos Mercado, y el catedrático Nicolaita, Alex Chávez Rojas, docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal.